Se volteó al banco y después de que le dijeron algo fue que le quitó la pelota de Jojandro Orozco Jojandro Orozco ni reclamó Maestrico ante Fernández puede estar en segundos para Venezuela, González Maestrico le pegó adentro César GOOOOOOOL Vino Tinto Golazo, Maltín Polar Un gol con energía, Maltín Polar Lo que nos gusta 63 minutos Se fue arriba la nuestra Lavinotinto 2 a 1 el del Táchira Y así lo celebra César González Tomó la responsabilidad Habiendo otros pesos pesados dentro de la cancha Como el propio Arango Más allá de Orozco que le había pedido Vean que bien la cobra Maestrico González Ceñido, seco, el remate pegado al palo Además de que ya estaba engañado Fernández Golazo Venezuela Su primera remontada hasta ahora En la eliminatoria suramericana Primera vez que le da la vuelta a un partido Lo ha empatado Estandolo perdiendo Pero nunca Lo ha terminado ganando Luego de ir por debajo del marcador Y lo está consiguiendo Gracias al tanto Al penal De Maestrico González Que se batió un stick bien frito Y Doble cambio en Perú Lo consiguió Sí José Pablo Guerrero Con nuevo look por cierto